A partir del próximo 12 de julio, el Ayuntamiento de Puebla le dará mantenimiento a tres puentes municipales ubicados en el Boulevard Esteban de Antuñano. El primero es el que se encuentra en la avenida 31 Poniente, entre 35 y 29 Poniente. También el puente de Esteban de Antuñano, entre 15 Poniente y 7 Poniente. El último es el que se encuentra en Prolongación Reforma, la avenida La Gloria, donde la amanece está muy crecida y hay mucha basura. Los trabajos concluirán el 9 de septiembre de este año.